En el área de Ruidías, la tiene juega, en el área de Ruidías, la pelota para Víctor Soñetos en el campo. ¡Mamá, la y mamá! ¡Apar, bacamón! ¡Puc, lax, que hubi conata! ¡Inas, vamos, tocotoco y calpamos aitar, parín! ¡Caime, arque, rupas Nueva Zelanda, manchare, congrag! ¡Yajat, chayam, golear, parín! ¡Abolo! ¡Atíncula para tirar al centro! ¡Atíncula el arco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡También que nos venía! ¡Caimangrag, wak, maragme! ¡Apar, bacachai, ganá! ¡Con mamá, la y mamá! ¡Puc, lax, ninchicona! ¡Caina, apacachai, ganá! ¡Cuch, capting, vi! Nueva Zelanda, yag, tamanta, puc, lax, ma'kia, angbolata, topa y garparin! ¡Caime, árbitro, man, ari, coroncho! ¡Izcaichunca, han chineo, minuto, caiguch, capting, mi! Puc, lax, niñchi, cueva, man, pasa, y garpamos, jipamanta! ¡Caime, cueva, mamá, la y mamá, apar, bacamón, saibu, saibu, aronata! ¡Inas, panme, ja'ita, chay, garpán, jefferson, farfán, man! Jefferson, farfán, ya táchme, tocotoco y calpán, man, aitar, parín, arco, man! ¡Win, arparín, chay, pin, liu, ja, parinchi! ¡Gol, nespa! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, y arpar, espantagme, jefferson, rasqui, cachay, gong, anchapas, cosisja! ¡Enas, panme, camiseta, número nueve, nesjanta, orjor, vamos pa! ¡Caija, paolopam, caija, paolopam, nespa, mamá, ya, mamá! ¡Tocotoco y calpán, ja, parín! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gracias!